Atención, la Procuraduría acaba de suspender provisionalmente por tres meses al canciller Álvaro Leiva Durán por el polémico contrato de pasaportes. La decisión la toma por presuntas irregularidades durante el proceso de licitación. Para la sala, el canciller incurrió en dos faltas gravísimas a título de dolo. Señala la Procuraduría que la decisión la toma porque posiblemente podrían reiterarse las fallas que se le atribuye. Hablamos ahora de la delicada situación en el país por los incendios. En Nemocón, Cundinamarca, las llamas siguen creciendo. Las llamas bajan por los cerros y amenazan viviendas, veredales y carreteras. Hace pocos minutos llegó apoyo para los bomberos cuyo esfuerzo y labor sacrificados...